La arena Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y bailan conmigo La arena Pasa su mano por todo mi cuerpo Lentamente bailamos al ritmo del tiesto Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar Bésame Bésame Tócame Y baila conmigo La arena La arena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.